Hijo de lo... Ya cállate Con el velo voy a probar Ah, no es los de stands No es el de stands Si me graban pa'l mundo Final Ah, no es... Ah Ah Venga, tu espato Ah Ha Ah ¡Oh, nice! ¡Juega! ¡Oh! ¡Oh! ¡Juega! ¡Juega! ¡Oh! ¡Juega! 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 ¡Alright children! Playtime's over ¡Ahh busa! Vale ¡Fresco! ¡Fresco! ¡Fresca!, tiene alegrada ¡Guau! ¡Mura! ¡Wuuh! ¡Uhру! ¡Fuerte! ¡Cuid specially rider! ¡All let's ride! Oh yeah ¡Embráuldo! Por favor con un gran 2 2 2 2 2 2 3 ¡Venga!